¡Hola clase! Gracias por tomarse el tiempo de su día y por escuchar a mi presentación de hoy. Me gustaría presentarles a una famosa fotógrafa hispánica moderna Sara Facio. Sara Facio es una fotógrafa argentina destacada por la ejecución de retratos juntos a Alicia de Amico entre los años de 1993 y 2001. Sara Facio es alguna de los personajes más importantes de la cultura argentina y mundial. En mi presentación voy a hablar sobre la vida de Facio, comenzando con su infancia, la transición a su carrera profesional, su impacto y finalmente sus obras de arte en conjunto. Sara Facio nació en San Isidro, un barrio próspero en el municipio de Buenos Aires, Argentina, en el 18 de abril de 1932. Graduada conjunto a Alicia de Amico, quien se convertirá en una figura prominente en el resto de su vida. En la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1953. Dos años después, recibió una beca del gobierno de Francia y residió en París durante un año, estudiando artes visuales y visitando museos de Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Austria y Suiza. En 1957 comenzó a practicar fotografía en el estudio del padre de Amico, continuando su aprendizaje luego junto a Anne-Marie Heinrich. En 1960, se instaló junto a su colega en Buenos Aires con estudio propio y su trabajo profesional. Desde entonces, se encuentra en retratos, publicidad, reportajes gráficos y escritos para la mayoría de los diarios y revistas de Buenos Aires, Europa y los Estados Unidos. Algunos de sus trabajos consisten en publicar fotos para estampillas de uso común en Contel y la publicación de cursos de fotografía para textos escolares. En 1992, recibió el Premio Conex de Platino como la mejor fotógrafa argentina de la década. El Premio Conex de Argentina es uno de los premios más prestigiosos del país y fue instituido en 1980 para reconocer anualmente a las personalidades e instituciones más distinguidas en todas las ramas del quehacer nacional que sirven de ejemplo a la juventud. Ha concursado en numerosos salones nacionales e internacionales, lo que valió el título de artista ortográfico por la Federación Internacional del Arte Fotográfico. En 2011 fue nombrada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Facio ocupó cargos directivos a la Federación Argentina de Fotografía. Junto a De Amico, creó secciones especializadas en los diarios Clarín, La Nación y las revistas Autoclub y Vigencia. A su vez, escribió también artículos para los diarios La Prensa, Tiempo Argentino y La Opinión de Buenos Aires, y las revistas Fotomundo de Argentina, Cámara de Suiza y Fotovisión de España, entre otras. En 1973 fundó junto a María Cristina Oribe, La Azotea, su editorial fotográfica única en su tiempo en América Latina dedicada exclusivamente a la especialidad. Cinco años después, Facio funda, junto a otros colegas, incluyendo Alicia De Amico, Eduardo Comezaña, Andy Goldstein, Ann Marie Einrich, María Cristina Oribe y Juan Travnik, el Consejo Argentino de Fotografía, cuya misión es la difusión y estudio de la fotografía nacional y el intercambio con lo más sobresaliente de la producción mundial. Ese lugar presentó más de 160 exposiciones de trabajo de fotógrafos, maestros y principiantes que posteriormente se convirtieron en figuras cruciales en la fotografía. Un catálogo de la exposición fue publicado en conjunto con cada espectáculo. Dentro de una serie de fotografías publicadas junto a su coleja Alicia De Amico, Facio es famosa por sus retratos a Al mirar los tratados de Sara Facio, ha capturado su talento en bruto se hace evidente. Su uso de blanco y negro para encapsular las características más pequeñas pero más importantes de las expresiones faciales de sus sujetos muestra su capacidad para expresar emociones en diferentes fases de las vidas de las personas y sus personalidades en una sola imagen. Sus fotografías forman parte de las colecciones permanentes del Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, el Museo Reina Sofía de Madrid y otros museos y de importantes colecciones privadas. Ahí están comentarios de Sara Facio. Y las dos tuvimos el proyecto de hacer fotografías de los mejores escritores de América Latina. En ese momento muchos eran absolutamente desconocidos como Gabriel García Márquez, por ejemplo. Le tomamos la foto de 1967 cuando se publicó acá en la Argentina 100 años de soledad. La retratista hoy con 82 años dice que su profesión es una forma de mirar el mundo en la que lo principal son las personas, sus gestos y sus miradas. Ella ha buscado y conseguido exitosamente captar algo más allá de mis retratos. Lo que se llama en fotografía del elemento humano, para mí, es lo más valioso. Creo que la fotografía como materia, como esencia, es una especie de borrador de lo que es la historia. La muestra que se exhibe por escopías en la capital argentina es el resultado de una recopilación que hace 20 años inició un espacio de fotografías de artistas americanos y europeos para crear un archivo personal. 200 imágenes que donó el mes pasado a la Universidad Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires, de las que hay expuestas de edad al público hasta febrero. El resultado es un magnífico repertorio que evidencia su sensibilidad y su excelente criterio no solo a la hora de retratar lugares y personas, sino también para observar y seleccionar aquello que captaron sus propios compañeros de profesión y que luego ella conservó como tesoros. Para concluir la presentación de hoy, el arte de Sara Facio jugó un papel clave en la captura de innumerables figuras argentinas famosas y su impacto continúa a medida que continúa contribuyendo al mundo del arte hasta hoy. Gracias por su atención y espero que hayan aprendido algo nuevo sobre Sara Facio y su trabajo fotográfico. Gracias por ver el video.